Me llamo Ana, tengo 38 años y tengo esquizofrenia paranoide. Mucha gente piensa que las personas que tenemos una esquizofrenia son muy discapacitadas y no es así. Cuando me diagnosticaron se me cayó el mundo encima y precisamente porque no pensaba que pudiera llegar a donde estoy ahora. No es todo bonito porque a veces te levantas y te aturullas, pero yo creo que no es la única, le pasa a mucha gente. Vale, a veces hipotransidad o nervio, como a todo el mundo. Una historia contada por personas. Personas que conviven con la esquizofrenia como con cualquier enfermedad crónica. Personas que han recuperado las riendas de su vida. Poco a poco vas aprendiendo a vivir con la enfermedad, que es de lo que se trata, aprender a vivir con la enfermedad. Es importante decir que eres una persona con enfermedad mental y que tengo que salir de esta y hacerme una vida totalmente normal. Trabajar, hacer tus cosas, tu vida, tus hijos, tu familia, tu casa, todo. Historias personales de superación. Historias que demuestran que la recuperación de los problemas de salud mental es posible. Dentro de dos meses, mi sueño es cambiarme una casa mejor. Después, a la larga, me gustaría casarme con mi novio. Dentro de unos años, si nos va bien, no sé, y la vida tal cual. Y no echo de menos los 20 años, ni los 25, no echo de menos los 10, porque cada día que pasa soy más feliz. Me gusta la vida, porque no he dicho tan mal. Yo no me cambiaría por nadie en este mundo. Ante todo, os quiero decir que no tengáis miedo a la vida. Dicapacitados. Un viaje por el camino de la recuperación en salud mental. 5 de octubre en Cines. 6 de octubre en Cines.